Raúl, muy buenas, directora de Marca Felicidades. Muestra todo tu cara, ¿no? Satisfecho, sonriente, porque ha costado mucho, como decía, más marcado. Sí, hombre, evidentemente muy feliz porque son tres puntos fuera de casa, que siempre es un poco más complicado. Cómo se está desarrollando el partido, un poco el calor que hacía, el campo estaba un poco seco, no conseguíamos circular bien. Y bueno, importantes son los tres puntos. Feliz por mi primer gol con el Depor, por poder seguir ayudando al equipo. Y bueno, hay que darle todo el valor que tiene sacar tres puntos fuera de casa. A climatología, ¿por qué no era calor? Era moito calor. Sí, era moita calor. A calor para los dos equipos, pero es verdad que no estamos acostumados. Allí o clima en la Coruña es moito más frío. E bueno, sí que vi ser reflexado que quizás o ritmo do partido era un poco más lento, costaba nos quizás algo más. Pero bueno, o que digo, hay que darlle valor a los tres puntos, o camiño, ir partido a partido, seguir sumando, así poder acabar con el objetivo. Raúl, ese primer gol, ¿para quién va? ¿A quién se lo dedica? ¿De a que ser primero con el Depor? Bueno, yo creo que un poco a todo el mundo al final. Como los defensas tampoco solemos meter muchos goles y cuando metemos se lo queremos dedicar a todo el mundo. Pero bueno, sobre todo a la familia, a mis hijos, a mi pareja y a mi abuelo que siempre sé que me está mirando. Bueno, lo que ya lo intentaste, hoy lo has conseguido. Del partido, ¿qué destacamos? Futbolísticamente, un poquito, ¿no? Un partido muy trabado, luego en la segunda parte muchísimas faltas también, protestas, etc. No sé si futbolísticamente recamos algo o todo se achaca al calor. Bueno, al final es un poco todo, ya te digo, el campo no nos beneficiaba como estaba, es seco, con el calor que hacía. Es verdad que, bueno, que el estado del césped era bueno porque, bueno, sabíamos que es un césped recién plantado, quizás le falta sentar un poquito. Había algunas zonas en las que se movía, pero bueno, no nos favorecía nuestro juego. Lo que digo siempre, al final eso es para los dos equipos. Es verdad que quizás nosotros siempre vamos a querer llevar la iniciativa del juego y querer nosotros hacer las cosas y jugar a lo nuestro. Pero bueno, se va sumando todo y a veces lo importante de esto es que este tipo de partidos, saber sacarlos, saber sacar los tres puntos. En la segunda parte hubo algún tramo en el que sí que tuvimos bastante calma de tocar y de llevarla de un lado a otro, que bueno, que era lo que se pretendía. Pero luego otro tramo del partido estuvimos demasiado abiertos, con pérdidas demasiado fáciles en las que nos cogieron con espacios y nos pudimos haber llevado algún susto. Y es lo que tenemos que seguir corrigiendo. Estamos en un inicio de liga, queda mucho por delante. Creo que el equipo ha iniciado muy bien y queda mucho margen de mejora, que es lo bueno. La gente está con muchas ganas, con mucha ambición de seguir trabajando y seguir mejorando y eso es lo que veo yo aquí dentro. Raúl, habrá quien pierda más seguramente, porque esto suele pasar, ya ocurría la temporada pasada. Pero lo cierto es que en el segundo tiempo, tú no estabas el año pasado, pero se ha jugado también con el resultado. Que es algo que igual hay que tener en cuenta, guste o no guste. Sí, bueno, al final sabemos y tenemos claro que en el club en el que estamos, en el que se nos va a exigir al máximo, que se nos va a exigir que metamos muchos goles, que ganemos con solvencia. Pero bueno, esto es fútbol, a veces pueden salir partidos mejores, partidos peores. Nosotros lo importante es que en cada partido nos dejemos ahí los cuernos y luchemos todos juntos para sacar los tres puntos. Hoy lo hemos hecho, sí que es verdad que sabíamos que estábamos por delante en el marcador y que hubo tramos del partido en el que no nos teníamos que volver locos porque no teníamos esa necesidad de ir a por el partido. Pero bueno, es verdad que hay que ser ambicioso y hay que siempre querer ir a por más, que eso al final te va a dar la victoria. Gracias Raúl. Vale, gracias.